Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida al episodio número 15 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy vamos a ver cinco expresiones que usamos todos los días que vienen del boxeo, expresiones que tienen su origen en el boxeo. El boxeo es ese deporte en el que hay dos personas en un ring, en un cuadrilátero y pelean con los brazos. Solamente pueden usar los brazos para pelear. En las manos tienen guantes para proteger las manos. Ese es el boxeo y vamos a ver expresiones que vienen del boxeo, ¿sí? La primera expresión es tirar la toalla. La toalla es esa ropa, esa tela que usamos para secarnos, ¿no? Después de bañarnos nos secamos con la toalla, pero también cuando hacemos ejercicio y transpiramos usamos la toalla para secar la transpiración. Entonces, en el boxeo, cuando un entrenador ve que el boxeador ya no puede seguir peleando, que ya no da más, tira la toalla al ring para indicar que se rinde, que no da más, que no va a seguir peleando porque no puede más. Entonces, en la vida cotidiana usamos esta expresión para decir que alguien se rindió, que alguien dejó de luchar por algo o dejó de intentar algo. Por ejemplo, María intentó mantener su canal de YouTube por dos años, pero al final tiró la toalla. María intentó mantener su canal de YouTube por dos años, pero al final tiró la toalla. Al final dejó ese proyecto de lado, lo abandonó. O también puedo decir, el español es muy difícil para mí, pero no voy a tirar la toalla todavía. El español es muy difícil para mí, pero no voy a tirar la toalla todavía, significa no voy a rendirme, voy a seguir estudiando español aunque sea muy difícil. Esa es la expresión tirar la toalla. La expresión número dos es estar en la lona. La lona es el suelo del ring, el piso. Y entonces, cuando un boxeador está en la lona, cuando está en el piso, es que está en las últimas. Está muy complicado. Y entonces, cuando una persona está en la lona, significa que está pasando por un momento muy, muy difícil. Sí, como si se hubiera caído al suelo. Por ejemplo, después de perder mi trabajo, estuve en la lona unos meses. Después de perder mi trabajo, estuve en la lona unos meses. Significa, estuve muy mal. Estuve como en el fondo de una situación negativa. O, Juan está en la lona porque cortó con su novia. Juan está en la lona porque cortó con su novia. Significa que está muy mal anímicamente, emocionalmente. ¿Sí? Eso es estar en la lona. Número tres, estar contra las cuerdas. Las cuerdas son like ropes que están en el límite del ring. Y cuando un boxeador está contra las cuerdas, significa que el otro boxeador lo acorraló. El otro boxeador está controlando la situación. Y entonces, el boxeador que está contra las cuerdas no tiene mucho espacio para defenderse o para moverse. En la vida diaria, decimos que estamos contra las cuerdas cuando estamos en una situación muy difícil en la que no tenemos muchas opciones. No tenemos mucho espacio para hacer cosas o porque tenemos mucha presión. Por ejemplo, con todas las deudas que tengo, me siento contra las cuerdas. Tengo muchas deudas y me siento contra las cuerdas. Significa que me siento muy presionada por la situación en la que estoy. ¿Sí? Eso es estar contra las cuerdas. La expresión número cuatro es estar knockout. Que ya pueden imaginar qué significa. Cuando un boxeador recibe un golpe muy fuerte que lo deja inconsciente, decimos que está knockout. Lo noquearon. En la vida cotidiana, usamos esta expresión para decir que alguien está extremadamente cansado. O para decir que una situación lo superó completamente. Por ejemplo, después de estudiar toda la noche estoy knockout. No puedo ni pensar. Después de estudiar toda la noche estoy knockout. No puedo ni pensar. Estoy knockout es no doy más. O el partido de básquet fue tan intenso que quedé knockout. El partido de básquet fue tan intenso que quedé knockout. Gasté toda mi energía física en el partido y terminé exhausta. ¿Sí? Eso es estar knockout. Y la última expresión es colgar los guantes. Los guantes, como dije al principio, son esa protección que usan los boxeadores en las manos. Y entonces, en el boxeo, cuando un boxeador decide retirarse definitivamente, dejar de boxear, se dice que cuelga los guantes. Simbólicamente significa retirarse. En la vida cotidiana usamos esta frase cuando alguien decide dejar una actividad para siempre. Ya sea un trabajo, un deporte o cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, después de 20 años de trabajar como profesor, decidió colgar los guantes y dedicarse a viajar. Después de 20 años de trabajar como profesor, decidió colgar los guantes y dedicarse a viajar. Entonces, decidió retirarse, dejar de dar clases y dedicarse a otra cosa. En este caso, a viajar. Eso es colgar los guantes. Y bueno, esas fueron las cinco expresiones de hoy. Vamos a repasarlas rápidamente. La número uno es tirar la toalla, que significa rendirse. La número dos es estar en la lona, que significa estar en el fondo del pozo. Estar pasando por un momento muy difícil. Número tres, estar contra las cuerdas, que también es estar en una situación difícil, con mucha presión y sin muchas opciones. Número cuatro, estar knockout, es estar extremadamente cansado. Y el último, colgar los guantes, es retirarse o dejar una actividad para siempre. Bueno, ¿qué les pareció este episodio? ¿Cuál fue su expresión favorita? ¿Cuál fue la expresión que les gustó más? Espero sus comentarios. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Voz Un podcast para aprender español Esto fue Hablando con Voz Nos vemos la próxima por ahora. Adiós.